Benedicto XVI ha felicitado la Navidad al mundo y ha recordado que, igual que hace más de dos mil años, también ahora el niño Jesús viene a traer la luz y la paz a los hombres. El Papa ha pedido que la luz del niño Dios brille para quienes viven en las tinieblas de la miseria y la injusticia. También ha recordado a quienes no tienen salud o trabajo y a quienes se impide participar en la vida civil o política. Casi como regalo de Navidad, el Papa ha pedido que Dios dé a los hombres de Estado sabiduría y coraje para buscar y encontrar soluciones humanas, justas y duraderas a los problemas del mundo. En concreto, ha pedido la paz en Tierra Santa, en Irak y Afganistán y también en África. El Papa ha recordado al mundo los conflictos olvidados del Darfur, Somalia, Congo y Eritrea y Etiopía. Benedicto XVI terminó deseando feliz Navidad en 63 idiomas. Este año incluyó un breve saludo en guaraní, la lengua de los indígenas de Paraguay.